Morder la manzana y salir del Edén Mis diablos tienen hambre y no quiero darlos de comer Por las veces que jodimos, por amor no por joder A gonor a este nombre y a los pecados que obré La vida es sin cobre, se vive es inefable Ni Dios es infalible, mi rap será tu marcha fúnebre Llegar a la cumbre levantándose tras caer Mis manos en su piel prohibida de nombre Tengo fe en mí como tú en Dios, como yo con otras dos Tengo mil colegas, tres bros, mis hermanos son pros Mi madre es amor, Madrid es socio, envidia Pero la quiero con todo materialistas Si es lo que compráis así que objetos Si quisiera os compraría pero no os necesito En tu cama soy explícito, la ley y el delito El tiempo medio sube en el plácito y este sitio Vivir el propósito es solo yo contra el mundo Esto no es pa' todos, putadas y lecciones del vulgo Sé lo que valgo, escribo mi drama como un dramaturgo Y sigo en pie, las clavón cuando me confundo El interés es la púa y tú solo actúas Estoy en tu cabeza y ahí no caben grúas Dejar algo aquí antes de que te pudras Estarías en mi última cena bebiendo mi sangre como Judas El beso de la cruz por mi madre y su salud Hace tiempo que dejé de creer en Jesús La vida es a débito, recuerda ese plus Vivo de Coaster, Sinatra, Rakim de Roots A ratos tú, por siempre yo Paid in full, de Red Light District, de yo y yo Se fue la luz contigo y no volvió Si llegamos, llegamos, no hay tren de aterrizaje en este avión No reces por mi, no te lo agradezco, se siente Quien vive mirando atrás no ve lo que tiene enfrente Si no te gusta puedes mudarte, no engañarte Prohibieron el Edén, que les den, creemos otro aparte Ghetto Boy Ghetto Street Ghetto Boy Playin' in the ghetto street